¿Qué tal? Soy Alex. Quiero hablar sobre la salud mental, algo de lo que estamos empezando a dialogar con más frecuencia en nuestras comunidades. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional e impacta nuestra vida cotidiana, desde cómo nos sentimos hasta cómo interactuamos con los demás e incluso cómo pensamos y vemos la vida. Todo nuestro bienestar general está conectado. Esto significa que nuestra salud mental puede influir nuestra salud física. La salud mental es un estado óptimo en el cual podemos afrontar las tensiones normales de la vida. Es como cuidamos nuestra mente y emociones para poder contribuir a nuestras comunidades de manera productiva. Así como podemos tener desafíos físicos, podemos tener problemas emocionales o inquietudes sobre nuestra salud mental y es necesario obtener ayuda. Un pie fracturado no se sana solo. ¿Nos entendemos? Por lo tanto, no deberíamos tener que lidiar solos con nuestros altibajos emocionales. Debemos apoyarnos en nuestra comunidad y obtener apoyo. La salud mental es cíclica. Un día nos sentimos bien, pero al día siguiente es posible que sintamos estrés y con la capacidad de nuestra mente para razonar nublada. Y otras veces es posible sentirnos estancados, como si estuviéramos luchando con algo más grande de lo que podemos manejar. Y eso podría conducir a una crisis de salud mental. A lo largo de nuestras vidas, nuestro bienestar mental puede cambiar según lo que estemos pasando. Los problemas de salud mental no tienen una sola causa. Podrían surgir a raíz de nuestras experiencias o hasta por un desequilibrio químico en nuestro cerebro. Lo más importante es que nos cuidemos. No importa cómo nos sintamos, hay que buscar ayuda. He tenido mis propios desafíos de salud mental. Quiero compartir mi historia con ustedes porque desearía haber pedido ayuda mucho antes de lo que lo hice. Siempre me sentía deprimida, cansada y noté que me irritaba y enojaba cada vez más fácil. Empecé a dormir más para tratar de olvidar cómo me sentía. Sabía que algo andaba mal y no podía sacarlo de mi mente. Estaba expuesta a un nivel más alto de estrés de lo normal porque vengo de una familia de inmigrantes. Todo el mundo me mantiene con estándares muy altos. Sentí que no había lugar para errores o para sentirme derrotada. No quería pedir ayuda porque no quería que nadie pensara que era débil o loca. Sentí como si hubiese una barrera más allá del idioma. No sabía por dónde empezar. Necesitaba sentirme identificada por alguien que se pareciera a mí o hablara como yo y que esa persona me escuchara y entendiera. Me sentí tan incómoda y perdida. Finalmente, hablé con una de mis amigas que pasó por algo similar. Me habló de las diferencias entre ver a un profesional y hablar con familiares y amigos. Ella dijo que su terapeuta la guió a través de todo. Puedes mejorar haciendo esto y esto, le decía, y continuaremos monitoreando cómo te sientes. Decidí ir primero a un centro comunitario. Me hizo sentir menos sola encontrar una comunidad de personas con las que me relacionaba y me hizo sentir más cómoda con la idea de ir a terapia en el futuro si alguna vez volvía a tener dificultades. Hay tantas formas en que nos podemos cuidar. Al igual que Alex, en general tenemos nuestras propias luchas, como por ejemplo cambios físicos, emocionales o cambios en la rutina. Como nos conocemos mejor que nadie, es importante prestar atención cuando nos sentimos mal o diferente. Está bien no sentir bien. Les aconsejo que hablen sobre lo que sienten, incluso si solo creen que están enfrentando un poco más de estrés de lo normal y necesitan desahogarse. Quizás aprendan nuevas formas de afrontar la situación y descubran cómo cuidarse y sentirse mejor tanto mental como físicamente. Todas las personas necesitamos un poco de apoyo a veces. Podemos elegir lo que nos resulte más cómodo dependiendo de la situación. Hablar tiene una forma de hacer que nos sintamos mejor, de darnos una sensación de alivio. Y si sucede algo un poco más serio, también hay otras cosas que podemos hacer para sentirnos mejor. No tenemos que hacerlo todos solos porque no estamos solos. Tenemos que comunicarnos con personas dispuestas a ayudar. Vale la pena intentarlo.